... ... ... Se da lectura a la credenciales filial por la Junta Electoral Central. Junta Electoral Central, elecciones locales de 2011, credencial de concejal, don Carlos Grado Pérez, presidente de la Junta Electoral Central. Les pido la presente credencial de 2011. En sustitución por renuncia de don Enrico, enrique alucinamiento del puerto de Santa María, les pido la presente en Madrid a 10 de febrero de 2011. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. ¡Gracias! 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 La primera urgencia es una propuesta plena de aprobación de operación financiera a largo plazo a contraer en el marco del título segundo del Real Decreto Ley 8-2013 de Medida Urgente contra la Morosidad de las Administraciones Públicas! ¿Se aprueba la urgencia? ¿Van a hacer ponencia o unanimidad? ¿Vale? ¿A unanimidad? Antonio. El voto. El voto, venga. Atención. Atención. Ciudadanos. Y izquierdo. La atención es que no conocemos que... Bueno, si podemos recibir la última hora, hemos tenido que discutir con detenimiento. Vale. Pues el sentido del voto. Ah, perdón. Ese sentido del voto. Atención. Perdón. Los votos, entonces, no... ¿Todos a abstención? Todos a abstención. Menos al Grupo Gobierno. Siguiente. 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 Es una propuesta de la Delegada de Educación en relación a una especial incidencia de la supresión de casas, de las casas de acogida en el Colegio Humán, Luisa de Marilla. ¿Se aprueba la urgencia? Muy bien. Ya entiendo que se aprueba por unanimidad, ¿no? Propuesta conjunta de todos los grupos municipales instando a la Dirección General del Servicio Andaluz de Salud a que se recoja dentro del concepto sanitario a formalizar con la empresa Pascual que los médicos de familia del Puerto de Santa María puedan enviar directamente a las consultas especialidades del Hospital Santa María del Puerto a sus pacientes a fin de evitar al portuense pérdida de tiempo y gastos innecesarios. ¿Se vota la urgencia? ¿Sí? ¿Prolanimidad? Sí. ¿Propuesta de declaración de desierto del concurso convocado para la explotación de la Plaza de Tortura? ¿Se vota la urgencia? Sí. ¿Y el punto hay intervenciones o votamos el punto directamente? Moción del Grupo Socialista instando al equipo de Gobierno a que decrete la paralización del procedimiento para la entrada de capital privado en la empresa municipal a Pensa. Bueno, pasamos a la votación. Por favor de la propuesta. Atención. Punto catorce. Moción del Grupo de Izquierdo y Lalo Verdes instando al equipo de Gobierno a realizar una actuación integral que corrija las deficiencias del parque Antonio Álvarez. Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Atenciones. Punto quince. Moción del Grupo de Izquierda Unida a Lalo Verdes solicitando se apruebe una bajada del 10% de las retribuciones de todos los miembros de la corporación y una reducción de un 15% adicional a la subvención que reciben todos los grupos municipales, así como la eliminación de las retribuciones de los consejeros delegados en las empresas municipales. Muchas gracias a todos por el debate. Bueno, empezamos la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Atenciones? El punto dieciséis. No se han presentado mociones ni interpelaciones de urgencia. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, se levanta la sesión y había una palabra pedida de Coave, si se encuentra en el público. ¿No? Pues si nadie... Luis Iniesta también, que estaba para el final del pleno, como marca la ley. Está aquí también, pero creo que no se encuentra. Pues si no hay ninguna cuestión de orden, pues se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.